Hola, hoy vamos a aprender a cantar un canto, valga la expresión, vamos a aprender un canto de ofertorio muy bonito, es para los que son jesuitas de corazón, para los que les gusta la doctrina de San Ignacio de Loyola es la oración de San Ignacio, toma Señor y recibe, esta oración es hermosa, 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 bella, bella y cuando la escuchan cantada mucha gente se emociona, no es, claro, es una parte del encanto, es muy bonito eso decir que podemos provocar emociones en las personas y elevar sus espíritus con el órgano, con nuestra voz es muy bonito, pero no es así como para, uy, hay un canto que, bueno, lo voy a sacar en unos días no sé cuándo, sí, lo voy a poner en una versión para el órgano, yo lo he escuchado en versión para piano honestamente no tengo nada contra los pianistas, son muy buenos, son excelentes, los pianos son preciosos pero no es un instrumento como que aplique mucho para la liturgia, de repente estamos como queriendo meterle mucho ritmo cuando el ritmo no es precisamente lo más adecuado para elevar el espíritu para estar festivo, hombre, claro, pero no siempre, no a cada rato, igual que con la solemnidad también no siempre, no a cada rato, o sea, hay veces que sí se va a oír solemne, otras se va a oír un poquito menos solemne pero vamos a medir, vamos a medir, y en el caso concreto de este tipo de instrumentos el piano no se presta mucho para no ritmar, el piano es muy dado a tener el ritmo por acá, ritmo por allá a hacer acordes muy amplios, es muy bello yo admiro, amo los conciertos de Rachmaninoff para piano y orquesta, súper, súper genial sí, claro, en la iglesia no suena Rachmaninoff pero de repente queremos darle preponderancia a un instrumento que no la tiene en la iglesia o sea, el piano no es un instrumento para la iglesia, honestamente ahorita últimamente se le ha admitido y así, con entraditas y cosas de ese estilo pero no es un instrumento que tenga un diseño para elevar el alma a menos que lo estés tocando toda la vida tiernito pero de repente sí estar haciendo o sea, no todo el tiempo se presta en el piano no puedes hacer los cantos con que hace el órgano sencillos, preciosos, largos porque el piano tiene una ausencia ahí se acaba y se acaba y de repente ya es cuando de repente te presentan una ligadura que te va a durar 4 o 5 compases pues ya no puedes ligar o bueno, la vas a dejar ahí pero pues ya no está sonando ya no está sonando ya no está sonando entonces, pues empezando por ahí este ahora, cada quien es libre de hacer con su música y si se lo permiten lo que quiera yo honestamente no es como que no sea partidario de la música con el piano no, sí, sí pero pero no, no, no sí entonces como para todo hay un lugar sí este para todo hay un lugar y yo no voy a entrar con Altísimo Señor en la Plaza de Todos sí o sea, no no, 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 no no es no es por ahí bueno a lo que nos contrae vamos a a este a cantar esta santa oración de San Ignacio yo le puse un órgano muy ligerito yo le puse un órgano muy ligerito coloqué el órgano en fuerte vamos a ponerlo más ligerito no, esto no le queda ahorita no ahora para los acordes sí vamos a enseñarlo con los acordes fuertes para que los escuches y sin que no haya problema pues vamos a ver esta oración Toma Señor y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer, tú me lo diste, a ti Señor lo torno, todo es tuyo, dispone a voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esto me basta, no pido más. Este, bueno, entonces vamos a ver cómo lo vamos a solfear, ese lo tengo en una partitura, en cuanto puedan vayan a Facebook, creo que ahí está, así se llama, Toma Señor, está en dos hojas y ahí lo encuentran, el tono es Re Mayor. ¿Sí? Este, es un, dos, tres, cuatro, está con pasillos si no mal recuerdo, entonces nosotros vamos a empezar en una anacruza, pero no vamos a empezar a cantar luego, sino que vamos a empezar. Fíjense, a ver, vamos a ver. Ahí está, correcto, vamos a, a, a metrarlo. Vamos a ver, eso de meterle el metrónomo es muy bueno, por favor háganlo, háganlo, este está a ochenta y cuatro, ochenta y cuatro golpes. ¿Sí? Entonces vamos a, voy a intentar solfearlo más o menos de memoria y mi oído me va a ayudar para que lo podamos hacer. Por supuesto, fa sostenido, ¿eh? Y do sostenido igual. Sol, 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 la, sol, fa, mi, mi, re, mi, fa, la, 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 re, re, do, si, re, do, si, re, do, si. La, 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 la Ahora, cuando empiece a cantarlo se darán cuenta que de repente en el solfeo hago esto O sea, lo dejo ahí para que entiendan que es medio tono Y hay que ponerle especial cuidado a las bajadas con medio tono A las subidas también, pero a las bajadas hay que tenerles paciencia Por eso es O sea, la dejo ahí para que afinen su orejita, su oídito y lo hagan, ¿correcto? No es otra cosa Entonces ya tenemos nuestro canto solfeado, ahora vamos a ponerle los acordes Vamos desde la introducción Mi menor La mayor Re mayor La mayor Si menor Y empezamos Re mayor La mayor Si menor Sol mayor La mayor La mayor La mayor La mayor Si menor Fa sostenido menor Sol Sol mayor La mayor La mayor La mayor Y aunque suene extraño Sol menor La mayor La mayor, Si menor, aquí, Fa, La mayor, Re mayor, La mayor, Y volvemos como si empezáramos, Mi menor, Aquí ya se los dejo para que ustedes los vayan dilucidando, pero ya están, ya son los acordes de siempre, Fa sostenido menor, Aquí, Sol, Mi mayor, Digo, Mi mayor, La mayor, Todo es tuyo, Todo es, Todo es tuyo, Dispona, Aquí se los dejo, Tuyo dispona, Así como se oye con este, ¿Listo no? Así, Tuyo dispona voluntad, Dame tu amor y tu gracia, Que esto me basta, Que esto me basta, Fa sostenido menor, No pido más, Y aquí, Me gustó la idea de ponerle un final estilo, Este, Perté volaré, Sin soltar Re, Por supuesto, O sea, Fa sostenido, Este Re mayor, Fa mayor, En acorde, No van a dejar de soltar el Re jamás, Luego, Mi demol, Y Re mayor, Si les da tiempo, Si no lo cortan en cuanto acabe, Ahora lo vamos a escuchar, Ya con el órgano más bajito, Más suavecito, Este, Y vamos a terminar con esto nuestro video, Trataré de que mis videos duren un poquito menos, Por la siguiente razón, De repente digo muchas cosas, Aunque sí, Me gusta decir muchas cosas, Y me gusta, Hablarle mucho a la cámara, De repente son cosas que ni al tema vienen, Entonces trataré de ser más directo en mis videos, De basear lo que necesite ser baseado en torno al video, Si es útil, Si no, pues iremos al video, Explicaremos un poquito de la letra, Explicaremos la música, Y cantaremos la pieza, Y terminaremos con el video, como ahorita. Toma, Señor, y recibe mi voluntad, Memoria, entendimiento, Mi libertad, Mi haber, Mi postel, Tú me lo diste, A ti, Señor, lo torno, Todo es tuyo, dispona voluntad, Dame tu amor y tu gracia, Que esto me basta, No pido más. Desde ese gusto, Mussolino, Señor, me lo diste, A ti, Señor, lo torno, Todo es tuyo, dispona voluntad, Dame tu amor y tu gracia, que es donde basta, no pido más. Dame tu amor y tu gracia, que es donde basta, no pido más. Haz los cumpleaños, en estas celebraciones es muy bonito tener este tipo de música, es muy agradable y a mucha gente le gusta. Cuando lleguen a proponerles algo que no es muy litúrgico, que no tiene así como mucha gracia para la liturgia, propongan este canto. Ya cuando la gente se pone de intransigente, ustedes en recta conciencia verán qué hacer, pero mientras está este, después subiremos más. Bueno, pues hasta aquí nuestro tutorial, si les gustó este video, suscríbanse al canal, si no les gustó, no le digan a nadie para que sigan cayendo más en cautos. Adiós. Adiós. Adiós.